En Pompeya, entre otros cuerpos petrificados por las lavas y cenizas de la erupción del Vesubio en el año 79 a.C., se encontraron dos cuerpos abrazados en el acto amoroso. Nos desnudamos tanto hasta perder el sexo debajo de la cama, nos desnudamos tanto que las moscas juraban que habíamos muerto. Te desnudé por dentro, te desquicí tan hondo que se extravió mi orgasmo. Nos desnudamos tanto que olíamos a quemado, que cien veces la lava volvió para escondernos. Me hiciste tanto daño con tu boca, tus dedos me hacían saltar tan alto que lloraste estandarte aunque no hubiera viento. Me desnudaste tanto que pronuncié mi nombre y me dolió la lengua, los años me dolieron. Nos desnudamos tanto que los dioses temblaron, que cien veces mandaron las lavas a escondernos. Te desmentí de cabo a rabo devolviéndote a tus primeros actos. Te escudriñé profundo hasta escuchar la historia amarga de tu cuerpo, pues solo el amor sabe cómo llegar tan hondo sin molestar la sangre. Esa noche la lava mudó el paisaje en piedra. Tú y yo fuimos lo único que se murió de veras.